Le dará ya cuenta de esta protesta que realizan vecinos de la colonia Ciudad Tlago en Izahualcóyotl, en el Estado de México, y es que, Elizabeth Mávil, esto es todo un peligro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues un problema que la gente de esta zona viene arrastrando ya desde finales del mes de febrero. Hoy, desde las seis de la mañana, se reportó este derrame nuevamente de combustible. Al parecer, según lo que han dicho las autoridades, se trata de diésel. ¿De dónde salió? ¿De dónde se derramó, Enrique? Pues no lo saben. Hay molestia por parte de los vecinos, quienes a lo largo de la mañana han estado pidiendo a las autoridades, tanto municipales como estatales y federales, que les informen de dónde salió este combustible y pues qué tan peligroso puede ser para la población. Al no llegar esta respuesta, han cerrado ya la avenida Texcoco en ambos sentidos. La gente que va en dirección a Texcoco y la gente que va también a la zona de Aragón. Puedes apreciar cómo con motocicletas, con piedras, han cerrado esta vialidad. Y bueno, pues vemos cómo es un numeroso grupo de vecinos. En la mañana pararon un tren y bueno, pues ahora están parando la circulación vehicular porque ellos dicen, no sabemos en qué estamos parados, no sabemos qué es lo que nos rodea al estar habitando esta zona. Y bueno, pues ahí tenemos algunos enfrentamientos verbales con conductores que obviamente, pues molestos por no poder ingresar. Pero, pues ya han esperado siete horas la respuesta, no llegó. Y finalmente, pues se cierra a la circulación vehicular. Así es el cierre que en estos momentos se está dando justamente en estas vías del tren que dividen, Enrique, lo que es la Gustavo Amadero y el municipio mexiquense de Ciudad Neza. Y vemos que está un poco tensa la situación ahí con los automovilistas que por supuesto quieren pasar, los vecinos que ya llevan muchas horas ahí. En fin, es un punto que puede ponerse un poco más complicado, ¿no, Elizabeth? Así es, hay vigilancia desde la mañana. Sin embargo, bueno, pues ellos decían, esperamos media hora, esperamos otra hora. Y así los traían. Ve nada más, esta combi del transporte, bueno, pues ya a toda velocidad se pasó por en medio. Y son principalmente mujeres. Vemos ahí otro conductor, pues cómo les están aventando los vehículos. Son mujeres, hay muchas amas de casa, mujeres de la tercera edad. Y bueno, pues la gente no está respetando lo que están poniendo para bloquear. Un punto complicado, hay autoridades municipales, pero bueno, pues prácticamente no se están metiendo. Hay policías, hay elementos de tránsito que no están interviniendo, pues en este auxilio a los vecinos que bloquean, Enrique. Así es que, pues así las cosas y así estos altercados entre la gente que insiste en pasar y la gente que pues ahí está protestando por lo que dicen, exigimos una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Sí, hay muchas cosas que están mal en todo esto, de entrada un asentamiento irregular, el hecho de que no se revisen estos ductos, en fin, toda una situación complicada. Elizabeth, estaremos ahí al pendiente. Esperemos que esto no pase a mayores. Muchas gracias.